¿Qué es el sector del metal o de la ingeniería de superficies? Mi sector sería el sector del metal o de la ingeniería de superficies. Es un sector muy importante a nivel industrial, pero en nuestro caso hemos montado un centro de formación profesional para poder generar talento para el sector. El talento en este momento es la base de las empresas y en nuestro caso como PyME todavía lo notamos más. Así que podemos ofrecer talento. Conseguir el talento en las empresas, gestionar este talento y mantenerlo en las empresas. Al final, como os decía antes también, el talento es la base de todo. Creo que es uno de los retos y oportunidades a la vez más importantes que tenemos en este momento. Pienso que es un punto de encuentro muy importante, tanto de divulgación como de networking, como de abrir la mente y de poderse encontrar personas de diferentes sectores, pero que están al final luchando por lo mismo, para una mejora o para un avance de la economía.